La Tierra Chicas, hola chicas El olivo, como bien dice usted, es un cultivo que va más en zonas relativamente arias, más secas. Por eso estamos en casi todos los estados en el sur. Aquí hay una finca en el norte, que además el aceite está por ahí, que se llama Alcaro, que está en la zona izquierda de Nacoronto, esa zona de por ahí, pero debe de estar hacia la zona más baja. Que hagan aquí, como bien dice usted, también son zonas úneas, hay que ir y ver. No. Yo no sabré cómo es la enfermedad, porque a lo mejor puede ser eso que le estoy diciendo, puede ser trae, y a lo mejor usted está pensando que es una o un tipo de eliminador, saludos. Salud. Looks black. Who is it? Julieta. That is interesting. Hola, chicos. ¿Qué tal? Me encanta papas arrugadas Adiós Hola, chicos Hola, chicos Hoy tienes otra ruta Hoy es Canaria, música canaria Muy bien, me encanta Mira esto, ¿verdad? Sí, señorita ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, chicos Hola, chicos ¿Qué tal? 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 Gracias. 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 Looks like party here. Hola chicos. Hola chicas. Hola chicas. Hola chicas. Hola chicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hola chicas todos. Hola. Gracias.